Bizcocho muy esponjoso de anís dulce y limón Ingredientes 260 gramos de harina de trigo de todo uso, dos tazas y un tercio 60 ml de licor de anís dulce, media taza 60 ml de leche entera, un cuarto de taza 120 ml de aceite de girasol o semillas, una taza 180 gramos de azúcar, una taza 3 huevos medianos, 8 gramos de levadura química o polvos de hornear, una cucharada pequeña colmada 30 ml de zumo de limón, 3 cucharadas soperas La ralladura de un limón El molde es de 20 cm de diámetro por 8 cm de alto Echa los huevos en un bol Y también el azúcar Bátelo hasta que esté bien mezclado Vierte la leche También el aceite Y por último el anís dulce Vierte el zumo Y echa también la ralladura de limón Añade la levadura química Y la harina de trigo Bátelo hasta que consigas una masa homogénea y sin grumos Pon un papel vegetal en la base del molde Y untas el molde con aceite para que se desmolde bien Vierte la masa en el molde Introduce el molde en el horno precalentado a 180 grados centígrados Hornea unos 50 minutos aproximadamente a 180 grados centígrados 356 grados Fahrenheit Modo arriba y abajo Pasado el tiempo de horneado Comprueba que está listo Pincha en el centro con un palillo Y tiene que salir seco Saca el bizcocho del horno Y deja que se enfríe bien antes de desmoldarlo Ya puedes disfrutar de este bizcocho tan sabroso y con una textura muy esponjosa Te aseguro que te va a encantar Este bizcocho tan sabroso es muy bueno para comerlo solo Aunque también puedes usarlo de base para tartas Consejos No abras el horno hasta que haya pasado al menos la mitad del tiempo estimado El tiempo de horneado es orientativo Puede variar según el horno Puedes usar licor danil dulce o seco No olvides dar un like si te ha gustado el vídeo Y suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis recetas ¡Te esperamos!